Y a mis canciones no son alegres Y a mis canciones tristezas son Ya me encontré con el sentimiento Ya me encontré con la decepción Fuiste en cielo más con el tiempo Mi cielo en nube se convirtió Y un día nublado con mucho viento En otras nubes se me perdió Si he de morirme sin tu cariño Que ama la muerte que venga allá Al fin y al cabo algún día el destino Quiera o no quiera Me ha de matar Yo que al tequila le tuve miedo Hoy me borracho nomás por él En cada copa miro una pena En cada pena miro un querer Yo que te adoro Quisiera odiarte Más mi destino el finir por ti Y he de esperarte aunque nunca vuelvas Y he de morirme pensando en ti Cuando me amabas todo era adictia Hasta la luna brillaba más Hoy ni la luna ni el sol me alumbra Hoy todo es pena y obscuridad Tiene la luna ni el sol me alumbra Tiene la luna ni el sol me alumbra Y ya puede ser